Música Que hay lagartijamos Bienvenidos de nuevo al mundo de Anquil Bueno antes de empezar Antes de empezar con el capitulo de hoy Lagartijamos dejadme explicar el por que No tengo camara Pues no tengo camara por la sencilla razon de que la muy cabrona Se va y se viene Cuando le sale de las pelotillas Entonces lo que tengo que hacer es luego mirarla Tranquilamente lagartijamos pero bueno Tiramos el capitulo sin camara no hay problem Venga vamos a hoy el capitulo va a ser un poquito Diferente lagartijamos porque he visto Que tengo a dos personas ahí Intentando joderme la base Entonces vamos a darle cañita de la buena Vamos a abrir nuestro cofre diario vamos a ver que tenemos Aquí Tenemos una granada cegadora Bueno no está nada mal la adrenalina Yo no se para que digo no está nada mal Es una puta mierda todo Necesito dinero joder Darme dinero y oro bueno y datos también Bienvenidos sean Bueno vamos aquí a las operaciones de combate Que últimamente las he tenido O sea he tenido la base un poco desprotegida He pasado un poquito del rollo Y me han dejado con 10 Me han dejado con 10 tío De racha estoy en 0 Bueno venga vamos a darle caña Remington poli Nos ponemos la LSAT Aunque no la voy a usar Voy a usar la Remington polis evidentemente Y nos vamos a defender del pavo este Estamos aquí Estamos aquí Uy madre mía que lagazo más guapo Si señor venga bien Como me gusta jugar a Anquiler tío Siempre que juego a Anquiler Me da unos lagazos El móvil que no es ni medio normal tío Yo no se si será el internet El internet no creo Fíjate al internet ya no le voy a echar la culpa Porque he cambiado de gente He cambiado de compañía Y estos parece que no tienen estos problemas De cortes Ni de engaños Ni de mierda De momento Por el momento Y no le voy a echar la culpa al internet Esta vez si que le voy a echar la culpa al puto juego No lo se A lo mejor tampoco es el juego A lo mejor es mi móvil Quien sabe No lo se Pero no tengo dinero No tengo dinero Para comprarme un móvil mejor Así que tendré que seguir jugando Bueno Vamos allá Mira que estoy por comprarme una tablet Lo que pasa es que son caras Bueno hay algunas baratillas por ahí Pero claro Una baratilla no la quiero Porque luego no me va a valer para nada Entonces Tengo que ahorrar Tengo que ahorrar pelilla Las dejamos Y porque todos estos juegos Me gustaría jugarlos en tablet Este es el de Trier Y el As de Ionair Por ejemplo Me gustaría jugarlos en tablet Porque tiene que ser mucho más agradable Evidentemente Ver una pantallita un poco más grande Manejo un poquito mejor también Aunque molaría jugar con mando también Yo que sé Movidas Equil igual Bueno venga vamos allá Que estoy aquí cascando Fuera concentraciones 33 zombies nos quedan Para terminar de defender la base Hostia son durejos los zombies de este tío Son durejos los zombies de este tío Llevamos 28 nos quedan Esto está hecho Con la Remington Police No hay quien se nos resista La gardijado Bueno Y tengo Te iba a decir Casi todas las armas mejoradas Pero es mentira En realidad O sea No son casi todas Ni mucho menos Porque las Las normales Las infrecuentes Estas o las raras Las estoy dejando Madre mía Que dos golpazos me han metido ahí Las estoy dejando Para Posteriores Posteriores situaciones Cuando tenga más dinero Evidentemente Lo primero que estoy mejorando Son las épicas Para tenerlas Pues a todas Al nivel máximo Que es lo que Es lo que quiero conseguir Para daros Esa serie de PvP Que tantos me pedís Y que evidentemente Se va a venir En cuanto termine La historia de Anquiles Se va a venir al canal No voy a prometer nada Porque luego no cumplo Mi proeza Pero Puedo prometer Y prometo Nada es coña Venga Pero es verdad Es verdad Que os dije Que iba a traer Serie de PvP Al canal Y la vais a tener Claro que si Por supuesto Venga Vamos a por el segundo Asalto Segundo atacante De hoy Pepe Pérez Me parece que se llama Pepe Pérez Lagartijamos Vamos allá Bueno quien sabe En Japón y en China Supongo que habrá Pepe Pérez Por todos lados Venga vamos a darle cañita Ahí va Se me ha colado el ratón Lagartijamos Muy mal Muy mal Muy mal Venga vamos allá 81 zombies Que tenemos que matar Empezamos Empezamos con Empezamos con la carnicería Venga vamos allá Esto lo hago también Para resarcirme un poquito De la historia Lagartijamos Tengo unas ganas De enfrentarme Al argumento De esta historia Que lo flipa Ahora tiraremos Claro que si Ahora tiraremos Una misiónchita de historia Que también se lo merece Aunque Yo no se Yo creo que estoy alargando Estoy alargando la Como puedo decirlo macho Estoy alargando lo inevitable Lo estoy retrasando Más de lo que debo O sea la historia Va a terminar Y yo la estoy aquí Intentando alargar Todo lo que puedo decir No quiero que termine La historia Tranquil Es mentira O sea tengo unas ganas De que termine La puta historia A ver si las próximas Historias Tío Madfinger Se las burro Un poquito más Porque ojito Ojito con las historias Me gustó mucho Me gustó mucho más La de Death Trigger Está clarísimo O sea la de Death Trigger 2 Que desde mi punto de vista Tiene más argumento No hay que decirlo Aquí yo creo que se les da Un poquito la mano Yo creo que despidieron Al guionista ¿No? Despidieron al guionista Y en esta historia Estuvo sin guión No tuvieron guionista Trabajando con ellos Entonces Les revaló un poquito El argumento Pero bueno No se lo voy a tener en cuenta Madre mía tío Todos los días Les doy el repaso Con lo mismo Pobre Max Me van a odiar por esto Venga vamos allá 29 zombies Nos quedan Lagard y Jambos Esto está Esto está Dabuten Pepe Pérez No se va a llevar Nuestro oro Hombre No se ha jodido Madre Que a todo esto El oro O sea Me gustaría O sea que va Una especie de banca O algo O sea El oro No lo roban A nosotros Todo O sea Todo el oro Que nos roban Los que nos atacan Es nuestro Porque nunca me he dado cuenta Lagard y Jambos O sea nunca me he dado cuenta Si el oro que nos roban Es a nosotros O es una especie de banca Que tiene el juego Yo que sé Como en el poke Y les gana el oro Pues porque sí Porque da Guten A lo mejor nosotros lo perdemos Y a ellos les dan 15 o O 20 Creo que no me estoy explicando bien Vale Dejémoslo Dos zombies nos quedan Vamos a tope Venga aquí los tenemos a los dos Aquí los tenemos a los dos Venga Ahí te he tirado Bueno Pepe Pérez Se ha quedado sin nuestro oro Ahí estás Venga ahí lo llevas Dinerito frejito Para el body Madre mía Que pobre soy Lagard y Jambos 24.000 25.000 De dinero que tengo Dios O sea Me falta mucho dinero Necesito conseguir dinero Lagard y Jambos Bueno venga Vamos allá Vamos con el momento cumbre Del capítulo de hoy Lagard y Jambos Nos tocaba de la historia La misión 145 Y que tenemos que hacer Completar misión Terminar con 105 puntos De vida o más Y arrancar 45 miembros No sé yo si estoy preparado Para continuar con nuestra aventura Lagard y Jambos Vamos a ver En que En que continúa todo esto En que depara Bueno estamos aquí Con el Dr. Prion Que fue el que dejamos En el capítulo anterior El centro de mando Vamos Vamos a ver Que tenemos que hacer aquí Dr. Prion Coméntame Pero que Un satélite de control de zombies Y los planes de este tío Es un supervillano Supongo que estará hablando Del general este No dame un momento Estableceré conexión Con esta señorita Que señorita Que señorita Dr. Prion Me puedes decir Que señorita A ver ¿Qué es esto? Un misilaco ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dr. Prion No me estoy enterando De Mickey Power Necesito tu ayuda Deshabilita el módulo De navegación A ver ¿Vale? Increíble Soy una máquina ¿Te has fijado? Soy experto Estudié ingeniería De informática No hay tiempo De picotear Dales una lección A esos zombies Venga vamos allá Tenemos que arrancar 45 miembros Y creo que la manera Más fácil Bueno a los brazos A los brazos Vamos a intentar Ir a los brazos Joder Pues se me está dando Se me está dando Un poco como el ojeter ¿Contará cabeza Como miembro? Parece ser que sí ¿No? Sí Parece ser que sí Pues a tomar por culo A la cabeza Voy a intentar ir Todo el rato Vale A por el Dr. Pryon Este no van O sea que perfecto Me puedo despreocupar De él Voy a mi Volar Voy a mi Volar La Gartijambos Pero esto O sea Es que me gustaría Macho No me estoy enterando De nada De la historia Bueno Ni de esta Ni de ninguna En realidad No sé por qué Juego Si luego no me entero De la historia Es como leerse un libro Y llegar al final del libro Y decir No me entero de nada El módulo de control Está activado Desactívalo Déjalo inservible Bien En X, etcétera No me he enterado De nada Venga vamos Nos quedan Un montón de miembros Todavía La Gartijambos No me lo Espera Espera Vale Vale Cuidado Cuidado con Steffi Vale Bien Dos más Ahuyenta esos zombies Venga Ok Tranquilo Todo va Todo marcha sobre ruedas Tengo que intentar Ser más Joder Tengo una puta Más preciso Porque si no No me los voy a conseguir Las bajas No me voy a conseguir Las bajas O sea Cuando me salte Otro módulo De esto Lo que voy a tener que hacer Es Esperarme un poquito No desactivarlo Y terminar los miembros O a lo mejor no Porque Me faltan cuatro Me faltan cuatro O sea que lo tenemos Casi casi Vale Uno Uno Vale Preparados Me voy a tirar Los analgésicos Por si las moscas Aunque no creo Que acabe todavía La historia Se está alargando Se está alargando Esta historia Bien Buen rollo Buen rollo Venga La conexión Con el módulo De servicios Inestable Corre Otro módulo De estos De mierda Venga Vamos Hostia Cada vez me dan Menos tiempo Como es esto Prión Esto no mola Perfecto Venga Que ya casi está No jodas Tengo que seguir Matando zombies Venga Buen rollo Hostia Pues al final Me lo habría conseguido De calle O sea No me fastidie Y yo metiéndome Prisa a mi mismo Aquí como diciendo No me lo voy a conseguir Me van a faltar Miembros Que gollas Está lleno de miembros Este juego Venga Vamos Vamos Repeleas Over zombies Repeleamos Repelamos ¿Se dice repelamos? Repelemos Repelamos 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 Ojo Que está pelando Una naranja Se le quedan Trozos blancos Y dice Voy a repelarla Madre mía Estoy chistoso hoy Joder No hay quien me pare Venga Vamos allá Vamos allá ¿Cuánto nos quedan? 41 Venga Hostia Se está haciendo larga Esta misión Claro A falta de argumentos Pues métele tiempo A la película Esto es así Vamos a intentar llegar A las 2 horas de película Para cobrar más Y por último El sistema de propulsión Venga vamos 15 segundos 15 segundos tenemos Muy poquito nos dan Prion Cada vez me dan menos Al final se me va a acabar el tiempo Y me voy a tener que empezar otra vez Al principio Y me van a dar por puja Venga No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido ¿Qué? Lo hemos conseguido Si mis cálculos son correctos El misil ¿El misil qué? ¿Qué pasa con el misil? ¿Dónde va el misil? Ha petado Ha petado el misil Dagartijambos Vale Pero ¿y qué me quieres decir Con todo esto? Madre mía No me entero de nada Joder Venga Pues la tenemos completada Sí señor Dagartijambos Con las 3 estrellitas A ver A ver A ver ¿Qué dice el doctor Prion? Ha faltado muy poco Como mi primer divorcio Hostia Qué graciosillo el doctor Prion Bien hecho Doc Digan lo que digan Eres un buen hombre Eh Es broma Colega La primera copa Te invito yo Venga vale Conversaciones Súper profundas Sí señor No dejan a indeferiente A nadie Vamos a ver Qué tenemos aquí de recompensa Tremotiquines Muy rico Bueno pues lo vamos a dejar aquí Lagartijambos Lo vamos a dejar aquí Para el capítulo siguiente Pues nos pondremos Con la misión 146 A lo mejor la 147 También yo que sé Es que como voy grabando así Según me apetece Entonces pues bueno Lo dejamos aquí Lagartijambos Muchas gracias por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!